Bueno amigos, yo soy Luz y estoy muy emocionada aquí de visita en Juguetron Porque llegó ahorita una muñeca que está increíble, es exclusiva aquí en Juguetron Y es Blondie, ya saben que me encantan los accesorios Y vean los accesorios y el nivel de detalle que trae Ahí está el precio porque luego nos preguntan cuánto cuesta En ese está Blondie Y trae para posear, trae un delfín, la ropa, está muy muy linda La calidad de los accesorios está maravilloso Gira, yo lo amé Conocí a Blondie y me encantaron estos detalles Que son muy lindos Y hay otras muñecas que vienen articuladas Esta niña también me encantó Porque trae su set, su camerino Para que lo lleven a todos lados, es una bolsa Está este que traía los cachorritos Y está la BAN, que es un juego de 360 grados Está todo, está maravilloso Y hay muchos, muchos modelos Pero eso no es todo Hay más cosas que nos han preguntado en estos días Amigos, ¿dónde están? ¿Dónde los encontramos? Y todavía de LOL Siguen, siguen llegando las sorpresas Estas ediciones surprise para la casa Y vean este LOL OMG Con dos diseños Aquí está Y aquí está esta super wow Hunter Disco Que me encanta porque prende Es muy linda, vamos a apagarla Entonces aquí encuentran todo esto de LOL Pero no es solo eso Vean por este lado Recordemos que ya aquí a Juguetron Están llegando muchos, muchos Funkos Todavía hay estos exclusivos De convención Que está el Jorobado Nuestro querido Cuesimodo Y está el Señor Espinas De Toy Story Y también hay variantes De Elsa De Frozen 2 Vean, aquí está la versión General Que esta la podemos encontrar en todas las tiendas Y de forma exclusiva aquí en Juguetron Están estas dos Elsas Que están maravillosas Entonces es padre venirse a dar una vuelta Y ver que encontramos todavía Por ahí encontramos a Moana Algunos otros bastante raros Los Twinkies Me encantan Entonces sí es cuestión de venir a ver Porque llegan muchas exclusivas Vean, aquí está Elsa Con la salamandra dándole de comer Está maravillosa La amo Yo creo que esa se va a ir conmigo hoy Y también aquí abajo Porque me preguntaban De mi casita de Up Que trae a Kevin Aquí todavía Pueden encontrar algunas Y hola En su versión grandota También está aquí Hay muchas cosas Todavía hay algunas Cuantas de las muñecas de Hasbro Que están lindísimas Y también de Chax El castillo Estos que se convirtieron también de mis favoritos Las pulseras de la suerte De la fortuna Estos packs Son ideales con las amigas Porque la fortuna es con tu amiga Entonces está padre Esto para hacer gomas Los Pixel También está maravilloso Porque puedes hacer tus gomas Hay un programa especial Véanlo Porque si Necesitan un adulto Necesitamos un micro Está padre Hay muchas cositas muy lindas Los cutie tootlets También bonitos Me encantan las texturas Y el slime Que es brilloso Es maravilloso Vean Los num nums con glitter Y también estos que Los hemos mostrado En algunos programas ¿Dónde los consigo? Aquí están Son las pulseras Las puedes traer a todos lados Que es la serie Uno 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 Estas muñecas Me tienen enamorada Sobre todo Los sets Las vamos a subir allá Tú 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 Están esos sets De Your Generation Vean Este de día de campo Con todos los accesorios El veterinario Que trae para sus mascotitas Salón de belleza Las diferentes sillas Para tener tu salón de belleza El centro de lavado Este que es de postres helados Para la playa Una cafetería Vean Cuáles sus favoritos Están maravillosamente bellos Y nenuco Que nunca puede faltar Todavía Todavía encontramos La Shopkins La Little Secrets Serie 2 y 3 Todavía hay aquí En Juguetrol Estamos en Juguetrol Insurgentes Está el Metrobús Sonora Y otra cosa Que me encanta Gracias Porque podemos hacer Linda y Kawaii Todos nuestros días Con estos accesorios Yo me voy a llevar Creo que también este No sé Porque es de todas las princesas Miki LOL Las tazas ¿Ven qué belleza? De tazas Y aprovecho Juegos amigos Hay algunas Que están en liquidación total Con unos descuentos Increíbles Aquí En Juguetrol Les digo esta Sobrevenida de insurgentes De Ladybug Lléveselo Lléveselo Y bueno Juegos amigos Esta fue una visita rápida A Juguetrol Insurgentes Para que no se lo pierdan Y lleven todo lo que quieran A casa Igual las Rainbow Surprise Todo está aquí Nos vemos a la próxima Compartan el video Denle un like Suscríbanse Y todas esas cosas Kawaii Los quiero Yo soy Luz Muchos besos Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!